Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Matamos a uno y viene chillando que soy yo Hostia Oye, que llevo ya de todo, hasta para un horno Vámonos de una ya al puerto ese A ver si vemos una barca por la orilla Pues la verdad es que estaría muy bien Se ha ido corriendo para el agua, tiene que estar por aquí Yo lo tengo ¿Tienes cuchillo o hueso? No, tengo hacha Mira, aquí me va a salir un motopico, loco Míralo el lobo allí enfrente ¡Eh, barca, barca, barca detrás tuya! Vamos a llevárnosla ¡Oh! ¿Motopico? ¡No! Ahí está ¡Mira este! No, te mojas No te mojes, capullo Que de noche es así Hostia, pues si plantamos aquí Somos los dueños de la gasolinera, bro Por eso te lo he dicho Porque podemos controlar Una gasolinera Y aquí entra bien la casa, ¿eh? Pues se viene Vuelveada Vale, el armario lo tenías tú, ¿no? Sí ¿Tenías antorcha o algo? Ahí está Sí, sí, estoy haciendo una hoguera Porque me muero Échame el armario Bueno, pues ya tenemos casa A ver, salte de ahí, Rocha Vale, ya te puedes meter en tu hoguera Y haz otra puerta, ¿no? Vale Guau, pero es que si reciclamos los tres de las chapas de metal Ya no hacemos los podes con puertas de metal Es que vamos a ir de una, yo creo Claro, claro Vamos a reciclar Vamos a reciclar Y me llevo también las cuerdas Y esto para hacernos sacos Aquí hay gente muerta, ¿eh? Sí, sí, ha habido Vienen dos tíos Vienen dos tíos Vienen dos tíos, ¿eh? Me subo al techo Me estoy curando Sí, los veo ¿Vienen? Uno lo lleva a una Vale, aguanta Ah, me ha dado mucho Me ha matado, me ha matado ¿Te ha matado? Claro, yo es que estaba muy poca vida El de la derecha lleva a una Me ha dado una Voy a morir, ¿eh? Ábreme Ábreme, ábreme No puedo La otra puerta no es mía Ah, vale Puedo abrirte Estoy muertísimo, ¿eh? Joder, es que no tenía vida yo Mucha me ha dado, tío ¿Podéis venir? Me he dejado 50 Hay dos tíos en la puerta de casa, tío Sí, campeando No, no, no Simplemente fuera Tío P Joder, macho Yo voto los compos, ¿eh? Pues intenta lo que puedas Porque tienes dos tíos por abajo Justo enfrente ¿Dos nada más? Dos con arco Dos nada más Tengo aquí medio server Y al del revo también ¿Te vas a arruinar? ¿Dónde estás, ruina? Arriba tuya No creo Se acaban de llevar a mi caballo un tieso Tienen ballesta y todo, ¿eh? Yo dejé uno a... A 58, pero claro Buena suerte, tío Que no había nada de comida Lleva una, va a la otra Creo que quiero aprovechar uno Para subirme en cuanto a eso, ¿sabes? Vale, sí, lo tengo aquí abajo ¡Hola! Estoy muerto Estoy muerto Lo he matado, ¿eh? ¿Siguen campeando o no? No lo sé Yo salgo ahora cuando pueda Tú tira para allá Vete para ruina ¡Me dio uno de vida! 140 segundos Vete a ruina Madre mía ¿Cómo acabo de levantar webe, compañero? Dos puertas de chapa Y tela ¿Qué te parece? ¿Cómo funciona? Me parece que es como una quilla Espérate, se está haciendo Se está haciendo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero hay aquí gente, dos Hace tras el armario Me da igual, se lo pico ¿Qué hacen? Son varios, ¿eh? Son varios Sí No le he dado ¿Se da una? ¿Se da una? No le he dado Me han matado, eh Son tres, bro Son tres Aguanta, aguanta Aguanta Uno muerto, eh Buah No tengo saco, bro ¿Me ha hecho uno? No tengo saco ¿Cómo se nos ponen ahí por toda la cara, tío? ¿Te queda uno, entonces? Yo creo ¿No me ha matado con la galleta, tío? Hay que matarlo, hay que matarlo, eh He puesto puerta, ¿no? ¡Eh, el techo, el techo! ¡Rómpelo! ¡Aquí, aquí! Hay uno ahí, mátalo Ya van a matar Ya, es que no puedo Voy a casa a ver si pillo algo ¿Le diste? No, voy a casa, voy a casa, bro Voy a por un arco Hay allí un arco Los techos, los techos, loco Tócaselo Sí, pero es que con el de fuera no puedo Es que es verdad Es que no puedo con el tío ese ahí fuera Muerto uno Me queda uno, eh El otro está Hostia, el otro está a seis de vida, eh Pues me va a matar Estoy dentro, eh El del raso y está a seis de vida Bueno, sí puedo poner techo, sí Puedes poner techo y él tiene que romperlo No es mala Que me han dejado comida Es verdad Perdóname, chavales Tenéis razón Perdóname No es mala Yo creo que va a esperar A que vengan los compis, eh Los tengo aquí ya, los dos Muerto Me ha dado, estoy muerto Estoy muerto, uno de vida Me muero Me muero Me muero Es que encima me meto un pillete Me muero Por fuera se aleja, se aleja Uno se aleja El raso y se aleja ¿Qué se aleja? Está corriendo Mira, mira, mira Que por aquí Me voy yo Delante mía Vale, vale, vale No pasa nada Llevo tres arcos Me ha matado, me ha matado Vale, vale Llevo tres arcos Los meto en casa para los retail Sí, sí Tira, tira Joder, tío Otra vez doscientos y pico segundos Uy Se matan, eh Se están matando Ahí entre ellos Yo creo que se van, eh Venga What the fuck Qué puto manporro, tío Ah 80 segundos Ya me espero, tío Se están peleando ellos contra otros No sé Sí A ver, voy a intentar ir a por madera Yo estoy buscando menas Pero ya te digo Que esto está más pelado Pues si son ellos Vienen de reciclar Pero yo no puedo Campear a tres yo solo No, no, no A no ser que tenga una pistola clavo Voy a ir por madera Sí Sí, vamos a poner nuestro Nuestro horno a quemar Ya Y si le tenemos que petar una pared de madera Se la petamos, loco Y si no, déjalo ahí Que farmeen Luego lo raideamos Es que lo malo Usted nos está retrasando El resto, no esto El resto de la gente Esa gente en verdad Me dan igual Nos hacemos ahora Dos pistolas de clavo Y de ahí nos salen Acabo de pillar todas las cajas Tarjeta verde y todo Me dio bastante guay Si consigo reciclar todo esto Y llego a casa Yo es que la gente No entiendo Vengo a una casa Y se hacen otra al lado Es que no saben jugar la mayoría Si se fueran venidos Loco Si me están dando ganas Estar de irme de ahí Si se fueran venidos aquí No hay nadie, tío No hay nadie Y la gasolinera Me la acabo de lootear yo full ¿Nos venimos para acá? Pues ahora lo vemos, sí Yo estoy pillando aquí, nena, eh ¿Puedo hacer la casa ya? Pues bro, ya tengo para hacer las tartas Las tías, las voy a hacer ya Hazlo, hazlo ya Yo llevo una puerta El Warbell Los tres hornos No hay cuerpos por aquí Para pillar una torcha ¡Ah! ¡Ah! Uno muerto ¡Ah! ¿Me están campeando o qué? Son tres Sí, estoy muerto Me han matado Madre mía Agacha los tres Dentro del market, bro Quedan dos Vamos Vamos, Aume Sí, sí, sí Tú ven detrás mía, loco Que llevo la linterna en la cabeza Aume, explótalo Sus vayacalas Están dentro Sí Apaga la torcha Que ya vengo yo ¿Dónde está? Ay, ya me ha dado una Fondo derecha Ahí, agachado Buena No, está matado ¿Otro Jaime? Ah, está matado por culo Muy buena, mi home Muy buena Muy buena Creo que hay otro, eh, Jaime Levanto a este ¡Ah! ¿Cómo nos va explotando, loco? No, hombre, no No, hombre, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me muero! ¡Me muero! Hostia, un Amplify Estoy muerto, eh Estoy muertísimo ¿Sí? ¿Uno solo? Sí, un tío solo con el EP5 Me va a ver la madera, tío Estoy llegando Pero estoy lejos No, no, no Es un Rashid con el EP5 Creo que ha venido un caballo Pero solo Eh, yo diría que está solo Lleva holográfica y todo, eh Veo un caballo de blanco Yendo para allá también, tío Lo veo, va en caballo A ver, a ver Ya me ha parecido visto Me había parecido a mí Veo un caballo Me está mirando Me está mirando Ya me va a pegar Spray Creo que es de esta casa Sí, me viene todo enchufado Estoy muerto yo también, eh Me ha borrado, chaval Me ha borrado ¿Nos hacemos una pistola clave Y lo intentamos matar? ¿Y ahí tan cerca te vas a poner? Eh Es que se me va a poner cerca En toda la puerta Conforme entre mocha Perfecto Bro, puerta de madera, eh No hay nadie No Creo Puerta de madera, eh, bro Que los tres coneokas Se la tiramos en un segundo Ponte aquí, ponte aquí Y apunta así Conforme venga Que va a venir de la calle Le metemos mocha No sabrá ni un túnel o algo, bro No sé, tío Pero estamos perdiendo mucho el tiempo Yo es que le he petado A la puerta de madera, eh Me voy a ir a buscar algo Para petarla Pero en silencio En silencio no tenemos Hay cuchilla en casa Pero suficientes no hay Voy a ver si puedo hacer Voy a ver si puedo hacer eso Jaime, tú te quedé con la boca, ¿no? Vamos rápido Bro, que a lo mejor Tiene la puerta de madera Y luego está todo open O son puertas de madera Puede ser Jaime, P5 ya te digo yo Que es de túnel Vamos para allá Yo creo que se están haciendo Un metro O al túnel militar Porque no En el túnel suelen No se mueven Mira, como tengan puertas de madera Me parto, loco Escucha puertas de chapa ¿Sí? Sí Bueno, pero si le rascamos una arma Ahí Metiéndole presión Uno muerto En el arbusto Y otro a la derecha Vi también naque, ¿eh? Vale, está aquí Me mataron a la ginta ¿Sí? Hostia, tú Que viene farmeado Vaya Dame espada de esas Que van más rápido Mira cómo va ¿Otro lleno o qué? Sí, sí, sí Llévatelo todo ¿Eh? Cójalo todo Lleva 155 de escritor ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso no lo había! ¿Abierto? Sí ¡Grande! Dale con ellos A esto ya Os necesito aquí Vale Rompo Estoy en la puerta de él Rápido Vale Claro, claro Encendando Enciende, enciende Termino yo Enciendo yo Un tiro más, ¿eh? Sí, sí Ya está Mira, mira Me rompo los sacos, ¿eh? Alumbra, alumbra Caja y tú ¿Hay motofito? Alumbra, alumbra Sí, pues rompe las cajas Estoy buscando el motofito Viene por fuera, ¿eh? Claro Alumbra, alumbra, alumbra Muerto Muerto ¿Otro? ¡Ah, que tenía algo! Muerto, muerto No, no, no Muerto, SMG Buena, buena, buena Buena, bro Este lo hace deep, ¿eh? Alguien tiene que romper los sacos, tío No podemos estar Vale, voy yo Este tiene, este Mira, mira lo que lleva este Buah Hazte clavos Oye, estas cajas ¿Qué tendrán? Pues rompala Cure, ¿eh? Yo os informo ¿Qué? De la cubita es como Vacía ¿Quiere el semi? No sé, pero vaya Motopico fresco Viene uno, viene uno Muerto No, venía nada Que con la antorcha Vámonos, ¿no? Con lo que tenemos Sí, yo creo que mejor nos vamos Y ya está Aunque cierre Es que más da Vámonos No, el Jaime ¿Qué tiene que intentar hacerle deep? Vamos, llévalo la ballesta esa Jaime que le intenta hacer deep ¿Te ha hecho clavos, Jaime? Sí, tengo, tengo Vámonos Vámonos No sé, pero vámonos Vaya Motopico fresco, loco ¿No querías un Motopico? Ja, 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 ja Ya, a ver ¿Ya tienen Motopico? Y no le hemos hecho ni de milagro Espérate, espérate Que está ahí el Aume Espérate todavía Que el Aume le entra hasta la cocina No, pero yo lo prefiero Pues dos, escúchame Dos SMG muy frescos Están los dos en la mierda ¿Yo llevo uno y el otro? Sí, sabes lo malo ¿Lo llevas tú? Sí, lo llevo yo Pues por lo menos prendemos uno Y se repara el otro, ¿no? Sí, podemos hacer eso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!